Oferta de casa en venta como lote en zona centro de Cochoamba, sobre la calle Calama, casi esquina 25 de mayo, en zona altamente comercial, con construcción antigua. La forma del lote es regular, ideal para proyecto de negocio, con 108 metros cuadrados de superficie. Cuenta con los servicios de agua, alcantarillado y luz eléctrica instalados. El servicio de gas domiciliario pasa por la puerta de este inmueble. Cuenta con un jardín en la parte posterior. Ideal para usted, inversionista. El precio es ofertable. Para más información, tome contacto directo con la propietaria.